¿Qué es lo que se ha estudiado en Ingeniería Ambiental? Pues bueno, yo en su momento estudié Ingeniería Ambiental, entonces profesionalmente no lo apliqué nunca porque estuve más trabajando en el ámbito industrial, pero llegó un momento en el que yo quería adentrarme más en ese campo y pensé que las energías renovables eran una buena alternativa y una buena opción donde yo podía conectar mi recorrido profesional, también mi formación formal, pero también con mis inquietudes personales, entonces eso fue la decisión por la que elegí el Máster de Energías Renovables. Pues bueno, yo estaba ya con la cosa de que quería un Máster de Energías Renovables y bueno, pues ya sabes un poco cómo son las redes sociales que te cogen con las cookies lo que le interesa y entonces me salió un anuncio, yo no me acuerdo en cuál, pero me pareció interesante, solicité información, vine a una entrevista y me gustó lo que me contaron. Pues una de las cosas que más me gustó fue la modalidad semipresencial, porque en el momento en el que yo decidí estudiar el Máster no estaba trabajando, entonces sí que preveía una incorporación profesional durante el proceso del estudio del Máster, pero no me convencía que fuera solo online, porque creía que siempre es necesario un contacto directo con los formadores, con otras personas que están haciendo el mismo estudio y que tienen las mismas inquietudes y luego pues que tenían la opción de hacer como muchas prácticas. Me gustó bastante el campus online, me pareció bastante intuitivo que desde el mismo sitio podía acceder a los contenidos, preguntas, también a tutorías, lo cual era bastante sencillo, no tenías que estar, que si abriendo el correo, que si buscando un PDF, que no sé, estaba todo en la misma plataforma. Y bueno, sinceramente también no me veía en una universidad de repente con 30 años, con gente de 21, y aquí vi que el perfil era un poquito de gente más profesional. Pues bueno, la verdad que es una buena pregunta. La verdad que en el mundo tecnológico las mujeres estamos bastante ausentes, yo creo que no llegamos ni a un tercio de los hombres y en el sector energético esta diferencia se hace más grande todavía. Pero sí que es verdad que en las energías renovables la presencia de mujeres varía, pasamos yo creo a porcentajes mayores. Creo que es porque hay una mezcla de un mayor interés y hay una mayor experiencia de mujeres en estos ámbitos tecnológicos y que porque de alguna manera también se da una esa visión de cuidado, de cuidado del entorno, de cuidado hacia el futuro y hace que las mujeres estemos más presentes. Pero es verdad que seguimos haciendo funciones muchas veces tópicas, más de gestión, más administrativas y de momento no he visto ni una sola mujer subida a un tejado, cosa que me encantaría, la verdad, pero sí que eso es así. Bueno, pues la verdad que me han ayudado en muchísimos sentidos, desde las típicas dudas que tienes cuando estás viendo el temario y hay algunos ejemplos y no llegas a comprender bien, o cómo resolver los trabajos finales de cada asignatura, la verdad que en ese sentido siempre he tenido mucho apoyo, eso ha sido más de la parte de los profesores. Y luego los entrenadores son muy cercanos a ti porque te van preguntando cómo llevas el curso, te dan mucho apoyo y te intentan siempre hacer esa especie de conciliación, de cosas que a lo mejor puedas necesitar más, buscar aquello. Entonces en ese sentido he sentido un trato muy cercano y además rápido, eso es de agradecer. ¿Cuál es la herramienta que más me ha ayudado en mi preparación? Pues, no me acuerdo el nombre ahora, pero dentro del campus online tienes una herramienta que puedes hacer como test de entrenamiento, o sea, una vez que tú has estudiado la asignatura puedes hacer como pruebas previamente a que tú vayas a examinarte. Y a mí esa herramienta me gustó mucho porque me daba como también visión de cómo realmente había interiorizado yo el contenido de esa asignatura y en qué necesitaba reforzar y en qué no. Y además que era muy flexible porque podías elegir número de preguntas, puedes elegir qué te mezcle varias asignaturas y a mí eso me vino muy bien, me gustó mucho. Bueno, pues salió la oportunidad de hacer prácticas en una empresa de autoconsumo fotovoltaico y la verdad que fue una experiencia muy buena porque desde el primer momento noté mucha confianza por parte de los responsables de la empresa y mucho apoyo para aprender porque al final con el máster tienes una formación teórica pero luego en la aplicación práctica hay una serie de cosas que tienes que ir aprendiendo. Entonces, pues en ese sentido la confianza y el apoyo desde el primer momento y luego bastante adaptabilidad, porque tuve una situación de una lesión física y tuve que no poder desplazarme al centro todos los días, al centro de trabajo y en ese sentido mi responsable fue una persona muy comprensiva que no tuvo ningún problema en adaptarse a mis necesidades lo cual estoy tremendamente agradecida. Bueno, a día de hoy sí, pero todo es un progresar y evolucionar, así que hay que seguir aprendiendo y seguir esforzándose. A día de hoy la verdad que es un sector bastante puntero, quiero decir que está creciendo mucho, está en auge y tiene muchas salidas, entonces pues bueno, tiene salidas desde lo que es el diseño de instalaciones, un poco, ¿no? El conocimiento de las distintas soluciones tecnológicas, pero sobre todo ahora mismo lo que hay necesidad son de dos cosas. Por un lado, de un área técnico comercial, ¿no? Que sea capaz de conectar con el cliente porque sigue siendo algo sobre lo que hay mucho desconocimiento. Todo el mundo ha ido a hablar de las energías renovables, de la sostenibilidad, de los famosos fondos europeos estos que vienen ahora, pero realmente muy poca gente comprende que realmente cómo es el funcionamiento del sistema. Entonces es muy importante hacer esa función de técnico comercial que permita hacer esa, por un lado, digamos difusión del conocimiento, pero también el captación del cliente, ¿no? Porque todavía no es un sector que está del todo maduro dentro de España. Y luego una salida muy importante y que además se necesita mucho porque hay mucha demanda y poca oferta es la de instalador, ¿no? Personas que al final nos estamos dedicando más al campo de la oficina técnica, de la ingeniería o de esa función comercial. Hay más abundancia, pero instaladores con experiencia y que trabajen seriamente no es algo que exista tanto en el mercado. Entonces es una salida que aquel que decida hacerse instalador de solar fotovoltaica ahora mismo tendría muchísimo trabajo. Pues claro que sí. Como no lo voy a recomendar después de todo lo que me ha ayudado a mí, sí animaría a la gente a que viniera y viviera toda la oferta formativa y todo el apoyo que tiene tanto de entrenadores, de orientación laboral, de los profesores y luego pues con toda la posibilidad de prácticas, incluso también de ofertas de empleo directamente a través del campus, pues animaría a que todo el mundo por lo menos informara y lo conociera para ver todas sus posibilidades y potencialidades. ¡Gracias!